Hola mi gente, hoy vamos a hablar de que es la gripe keto o keto flu. Veo mucho en los grupos que la gente pregunta, ah llevo dos días, llevo tres días en esta dieta, me duele la cabeza, me siento cansada, me duele el cuerpo y de repente la gente quiere renunciar porque no está acostumbrada a sentirse así. Bueno, en este video te voy a explicar por qué sucede eso y cómo lo puedes solucionar. Vamos allá. Bueno chicos, la keto flu o la gripe keto sucede porque nuestro cuerpo está acostumbrado, cuando vienes de una dieta normal, a estar funcionando con glucosa. Y cuando tú empiezas esta dieta cetogénica, lo que haces es que estás forzando a tu cuerpo para que trabaje con grasa y con cetonas en lugar de trabajar con la glucosa. Y ese cambio metabólico que tú le estás induciendo a tu cuerpo hace que entre en un cierto estrés. Y es por eso que presentamos estos síntomas. Ahora, ¿qué podemos hacer para no presentar estos síntomas? Lo que sucede en nuestro cuerpo a nivel químico es que el hecho de ya no estar usando la glucosa y empezar a usar las cetonas, nuestro cuerpo pierde electrolitos de manera muy rápida, lo que es el potasio y el magnesio. Entonces, por eso se siente deshidratado, por eso experimentamos esas sensaciones como de malestar. Y lo que podemos hacer para solucionarlo es, número uno, suplementar con potasio y magnesio, que en ese caso te recomiendo que vayas con tu nutricionista o tu doctor, ya que como yo no soy nutrióloga ni doctora, no te puedo recetar ningún suplemento. Sin embargo, te voy a dejar en la descripción de este video, un video de Jimena de la Cerla, que ella es terapeuta nutricional y ella explica muy bien cómo puedes usar esos suplementos. Y la manera natural de evitar la keto flu, hay dos opciones. Puedes agregar sal marina o sal de lima anaya a tus bebidas. ¿Cómo es esto? Simplemente vas a agregar un poquito de sal a tu agua o a tu agua carbonatada, la que sea de tu preferencia, y esto va a hacer que puedas asimilar mejor el potasio y el magnesio que tú comes de tus alimentos y que no experimentes la keto flu. Y la otra opción, que es la más eficiente, es hacer un caldo de huesos. Y el caldo de huesos está cargado de electrolitos y aparte, y el colágeno es muy bueno en caso de que tengas el intestino permeable. Que si quieres saber un poco más de esto, déjame en los comentarios y hago un video al respecto. Bueno chicos, en resumen, la keto flu es una serie de sensaciones que experimentas al transitar de un organismo que funciona con glucosa a un organismo que funciona con cetonas. Así que es algo positivo. Sin embargo, los síntomas no son tan buenos. Y si los quieres evitar, puedes suplementar con potasio, con magnesio, agregando sal a tus bebidas o haciéndote un caldo de huesos. ¿Sale? Entonces, eso es todo chicos, espero que les haya gustado. Recuerden que si están listos para hacer cambios de vida permanentes, para mejorar su salud, para sentirse bien y para estar saludable, este lugar es para ti, así que dale like a mi video y suscríbete a mi canal. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!